Bienvenidos de nuevo. Soy Colin y hoy vamos a aprender a sumar números de dos dígitos. Hola Colin. Yo ya sé cómo sumar números de dos dígitos. Fíjate, 15 más 32 es igual a 47. Muy bien Carla, pero vamos a sumar hasta cuatro números de dos dígitos a la vez. ¿Cuatro números? Eso es sumar bastante. Lo es, pero creo que podemos lograrlo. Tú puedes hacerlo. Yo creo en ti. Bien, espero que tengas distintas ideas sobre cómo resolver estos problemas. Parecen un poco difíciles. De hecho, las tengo. Lo mejor de resolver problemas es que hay múltiples estrategias. Fíjate en este ejemplo de adición. Una estrategia es ver conjuntos de 10. ¿A qué te refieres por conjuntos de 10? Mira esto. ¿Ves cómo tenemos dos cincos en la posición de las unidades? Sé, que 5 más 5 es igual a 10. Esto es un conjunto de 10. Ah, y 8 más 2 es igual a 10. Hay otro conjunto de 10. Exactamente. Así que, en la posición de las unidades, tenemos 20. Luego puedo buscar en mi posición de las decenas y sumarlos también. Aquí tengo 10 más 30 es 40. Otro 20 me da 60. Otro 10 me da 70. Puedo sumarle eso a los 20 que hicimos de la posición de las unidades, para que nos dé un total de 90. La respuesta a este problema, es 90. Ya entiendo. Dijiste que tienes varias estrategias. ¿Cuál es otra forma de resolver una suma de dos dígitos? Sabía que podías hacerlo. Siempre podemos usar el algoritmo. Permíteme demostrártelo con un nuevo problema. Aquí no veo conjuntos de 10. Por lo tanto, mi estrategia anterior no funcionará en este problema. El algoritmo siempre funciona no importa qué. Cuando usemos el algoritmo, empecemos siempre con la posición de las unidades. Podemos sumar directo en la columna. 1 más 7 es 8, más 4 es 12, más 2 es 14. Como 14 tiene un dígito en la posición de las unidades, y en la de las decenas, ponemos el 4 abajo y llevamos el 1 a la posición de las decenas. Ahora podemos sumar las decenas. 1 más 2 es 3, más 1 es 4, más 5 es 9, más 3 es 12. Pondré 12 en el fondo, y podemos ver que la respuesta es 124. ¡Qué chido! Es muy divertido tener varias maneras de resolver el mismo problema. Gracias por enseñarme Colin. No hay de qué. Espero que tú y Roby el robot se diviertan practicando.